Música Concesionaria Ruta del Sol es el nombre de la aplicación móvil que permite conocer el estado de la vía en tiempo real a través del uso del GPS de los teléfonos celulares, manteniendo a los usuarios informados en su paso por la Ruta del Sol Sector 2 desde Puerto Salgar, Cundinamarca, hasta San Roque, Cesar y desde Río de Oro hasta Gamarra. La cual permite conocer en tiempo real el estado de operación de la vía y conocer información real sobre la concesionaria Ruta del Sol. Pensando en la seguridad del usuario, la aplicación ofrece dos modos de navegación, uno para el piloto y otro para el copiloto. El del piloto cuenta con información básica como alertas, notificaciones y servicios. El de copiloto es más interactivo, agregando sitios de interés, información de tarifas de peajes, redes sociales y acceso a las líneas gratuitas de emergencia. Con la descarga de la aplicación se tiene acceso a información geoposicionada, es decir que si yo estoy transitando sobre el corredor vial, al activar la función de GPS del teléfono inteligente, él me permite conocer en tiempo real dónde estoy, me ubica en tiempo real dónde estoy. El ingreso a navegación le permite al usuario posicionarse en Google Maps para visualizar su ubicación y conocer el estado de la vía. Y el ingreso a alertas le permite al usuario conocer novedades de accidentalidad, avance de obra del proyecto y mantenimiento vial para que lo pueda tener presente en su paso por el sector concesionado. E interaccionar con nuestro centro de control, entonces nosotros desde el centro de control cargamos toda la información de lo que está sucediendo en tiempo real, entonces si hay un accidente, si hay una restricción, si hay una obra en la vía o mantenimiento vial o cualquier otro evento novedad, esa información es cargada directamente sobre la plataforma y el usuario al transitar sobre la vía tiene acceso a esa información. El ingreso a tarifa de peajes le permite al usuario conocer según su tipo de vehículo, la categoría a la que pertenece y el costo a pagar. El ingreso a puntos de interés le permite conocer actualidades y noticias del proyecto, así como lugares importantes que hacen parte del sector 2 de la Ruta del Sol. Otros servicios, otros beneficios que tiene la concesión, como el uso del telepeaje, que se pueda mostrar e inclusive hacer recargas del servicio de telepeaje que tenemos para el paso por los peajes que tenemos a lo largo del corredor vial. Desde el viajero ocasional hasta quien transita por la vía frecuentemente, puede descargar la aplicación gratuita desde Play Store, App Store y Marketplace y disfrutar de todos los beneficios que le brinda esta herramienta tecnológica pionera en proyectos de este tipo en Colombia.